¡Suscríbete! Salute, doban, doban, Iniisto! Almanacuji je uvira de la Policijska uprava Splitsko Damatijska je Anton Nadelović. Ako želite to i duže, to je voditeljica Odijela za izvještvenu Analitiku i Odnosi s Janušća. Ya sam ta voditeljica tog odijela, imam sedam krasnih službenika, osim odnosima s Janušću. To je svakodnevna komunikacija s medijima, el programa de la semana, el proclamación, la palabra de la hora de la clase de la de la ciudad. La parte de la área del primer de la policía y la política, elima de la parte del COVID-19 en la parte de la semana. Es un análisis de la estatística, la parte de la parte de la fuga, es un análisis de la parte de la journée de la vida y de la parte de la población. Lege a la información de la ciudadanía, novinarios, es un análisis de la misma, Antonella, ¿imate li privatni život oeste disponible a posse de 0 a 20 años? Claro que tenemos privatni život El posseo es específico El posseo toma mucho tiempo pero siempre es que hay tiempo para privatni život la combinación es la importancia El posseo es estresado porque es más difícil de la policía de policía pero policía y sus funcionarios el wordes en el mundo y suprost, es que se adiviere y suprost, el posseo y suprost, para el poder y que es que se incluye la autoridad a las cidades y que el pueblo y que la información es que se conviene y que ta información es que va a ser la información y que la información es que sea el problema la policía de Policía, de Sra. Y un gran cantidad que trabajan y que se sveñe y que se vean su hogar y que es ocuparse, hay un poco de novinar, hay mucho de grance, se donan, nos engañan, no se crea que se puede plantear, es ofende specificamente los pos sitios de nuevo. Entonces, si nosotros mismos podrávamos a ver en el espacio a la línea que sé que se ha hecho en el público y le diría que se ha sucedido por la policía de la policía de Spritzko-Dalmatinsk, que la colega del operativo y comunicación centra son muy ispustos, y ya saben cómo me interese a la javnose y me probar a cómo me prepara y me prepara y entonces es un proceso que cuando se sabe por el proceso, obtiene la información de la primera información, y luego se convierte en el trabajo que es posiblemente posible, y para que se convierte en el trabajo y para la novena, y ya se da la información y se daño, pero se daño saber que no puede hacer nada así. Ahora va a suerte que no se daño, es todo lo que pasa así, pero se daño y morrán a la que se dañar. Por eso es que me dijo que no podemos predicar esto, eso es necesario. Lo que es posible que no podáis, en la posibilidad de ponerlo en ese momento, no se puede planear. No se va a sufrir de nero, puede que se produce una cosa, puede que se mantiene de nuevo, o lo que se planeara, pero es un nuevo muy another y muy muy dinamista y es muy muy bien y muchas cosas son cosas y son muy cosas que realmente se encuentra mucho un poco son muy dinamista y son muy muy interesantes Así que cuando no se siente en la noche, yo no creo que es así. Así que los colegas saben cuando se debe hacer, nunca se han hecho por lo que no se debe hacer. Ellos saben que en ese momento se debe incluir el asnoglornico y que en ese momento se espera un gran trabajo. ¿Cómo ver el trabajo en la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad? por la razón de nismo, siempre se sientan seguros, y donde cada vez yo doyé, es seguro, y tu no hay peligrosa. Los policiales son los que sepanan en el terreno y los que se保en en el terreno, que sepanan en el terreno y los que sepanan en el terreno y los que sepanan en el terreno, y los que sepanan en el terreno y los que sepanan en el terreno y los que sepanan en el terreno. Así que, la palabra de la policía en el terreno es un terreno. ¿Como es que te comentar un gran situación? una situación y un informe que es muy importante, pero es algo que ha sido un poco más importante. ¿Puedo decirte que esta época de la COVID-19? Hamos tenido un poco más diferente de policía. Nosotros hemos observado cosas que no estaban en el sentido clásico de que es un trabajo policía, pero creo que nos hicimos todo bien con eso. Nosotros nos hicimos un poco, nos hicimos un poco, nos hicimos un poco, pero nos hicimos un poco más de la vida, nos hicimos un poco más de la vida, que nos hicimos un poco más que ahora, y nos hicimos un poco más de la vida. Mas este trabajo es un poco importante, es bastante activo, es muy 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 dinámico, por lo que, por lo que por lo que, por lo que por lo que por lo que a gente debe de ser reconocido a la gente, Algunas personas ven a la televisión en los 15-20 segundos hasta que se encuentran en el día y se puede romper. Pero los escuchadores de radio siempre tienen la oportunidad de escuchar la voz. Por ejemplo, cuando llegan a alguien y tengo que hacer algo de hacer o comunicar con la gente, primero cuando les vean, la reacción de todos los otros países. Pero cuando me dicen algo o una palabra, tengo mucho tiempo y me sufriendo con una situación fantástica. Cuando llegan a la policía, ¿este de ella de Splitsca policía? Y le dicen, sí, 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 sí. ¿Qué no lo dices? ¿Cuándo te pones? Sí, les pones a la policía de Splitsca policía 24 horas, se escucha y a los escuchar, y no se puede ser responsable y de acuerdo. Nuestra espalda no es realmente seguridad y confianza. Es realmente la policía de la policía de la policía. La policía de la policía de la policía de la policía. La policía de la policía. De acuerdo. La policía de las divisionas de laswoman можешь hahaha y alguna de mis punciones.